La presidenta de Solidaridad Lili Campos, asistió a la ceremonia del Día de la Bandera este 24 de febrero que representan símbolo de historia, valores y orgullo de México. En presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, padres de familia y las alumnas y alumnos de diferentes escuelas de solidaridad realizaron la exhibición de bandas de guerra y escoltas en el Palacio Municipal de Solidaridad para conmemoran este día.